¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a darle. No, pero es que el revirt es mejor y... Bueno, pues hacer que eso sea posible. ¡Gracias! 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 ¡Please agradezco y espero que me参 central y ab näas! ¡Como estaba preparando la dustera 23星9! ¡Un saludo! ¡Oh! No hay ninguna tres cuantos atrás. ¡Ahora lo voy a conocer, esto es la pregunta! ¡Pues atendente! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Ahora o no, no! ¡Justo! ¡No «¡Qué! Para mí no! ¡Y yo! ¡Comence! ¡Na mi lado! ¡Ahora o no! ¡Se ha considerado que te pide el mundo! Voy a hacerlo recargo. Manda cualquier cosa, si veo que tal lo quito y ya está, ¿sabes? Manda cualquier cosa, rápido, por favor. Vale, lo soluciono después. Manda cualquier cosa, ¿sabes? 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 Manda cualquier cosa. ¿Quién va a ayudar? ¡Feliz! ¡Miramos y disparamos! ¡Vamos adelante! ¡Oh, Dios mío! ¡Feliz! ¡No hay nada que hacer! 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 ¿Qué es su nombre? Cloud. Cloud Strife. Claro. Y él no es un soldado más. Pero aún más, él es un profesional, como el resto de nosotros. Estoy feliz de tenerlo. Esto es una reunión de una vez. Cuando se ha terminado, nos hemos terminado. Ah, ah, ah. Vamos a disfrutar de trabajar con él. Vamos a disfrutar de él, ¿no? Vamos a disfrutar de él. Aquí vamos. Aquí vamos. Oh, we have almost got this door. I guess I'm not on the same page, people. We're doing that. I'd say you're not even reading the same ones. We're doing that same thing. And we're going to the same thing... ...how do I know you're going to die? All your monsters are going to die. I'm sorry. Eh? No, 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 no. Oh, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No hay nadie que haga algo tan loco sólo para el dinero. Ellos quizás no piensan que eres un verdadero creyente, pero ¿sabes lo que pienso? No me interesa. ¿Qué? ¿Quién es? ¡Eso es lo que me gusta! ¡Eso es lo que me gusta! ¡Eso es lo que me gusta! ¡Tienes que ser lo que me gusta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ni hay nada que starle! Porque literalmente jugué lo que quería cuando quería y me la pelaba a todo. Muy vasto, además. Que en equivalencia es lo que estoy haciendo ahora. Me apetece jugar esto. Sí, pero hubo una época que solo jugaba cosas que acababan de salir. O mierdas así, ¿sabes? ¡Vamos, Cloud! ¡Vamos, Cloud! ¡Solidios puede atacar en la comandante, pero escucho que también hacen buenos guardaños. ¡Betcha que has visto algunos reactores! ¿Entonces cómo llegamos a la pared de abajo de Mako? ¡Vamos, Cloud! ¡Vamos! ¡Vamos! Pueden hacer esto con ustedes o podemos hacer esto sin ustedes. ¡Diferente reactores, diferente layout! Depende de cuando se construyó. Nunca he visto uno como este, pero lo manejo. En tres, dos, dos, dos. ¡Fierre, estoy bien! ¡¿Quién está ahí? ¡Dora! El revirt tiene tres partes. La parte 1 es toda la parte de la ciudad. La parte 2... Un segundito. Tengo que pausar, ¿vale? La parte 1 es toda la parte de la ciudad y dura prácticamente 100 horas. La parte 2 es toda la parte en la que sales de la ciudad después de haber hecho cosas en la ciudad y dura otras 100 horas. Y la parte 3 es la parte final. No voy a decir nada al respecto. Y no se sabe cuánto durará. Pero imagino que hay otras 3 horas. Hay otras 100 horas. El revirt es el renacimiento del 7. El 7 fue como un... ¡Wow! ¿Es este juego o no? No, no. Este es el remake. Este es rehacer el juego original. Luego está el renacimiento, el revirt. Que es pillar el juego original y cambiar un montón de cosas y hacerle bien. El revirt es el bueno. El remake se comió bastante una... Una... Una chotita. Se comió un poco una merdita. La persona es la baja. ¡Está en el solo. ¡Puedo portarlo! ¡Hazla le caer! ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la vuelta! ¡Hola! ¡Hasta la vuelta! ¡Hola! ¡Claro! Bueno, ¿qué estás esperando? Es una buena cosa que se conoce a alguien que nos puede dar los pasos. Pidio que nadie más en el comandante nos va a hablar, pero... ¿qué puedes hacer? ¡Hasta la vuelta! ¡Y estamos bien! ¡Claro en el comandante! ¡Tengo este lugar cubierto! ¿Qué veía? ¿Se acuerdan? ... 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